Ya estamos en las pruebas de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Alrededor de 300 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur en León cerraron sus puertas y no han podido recuperarse luego de los estragos económicos generados por la pandemia ante el COVID-19. Así lo detalló su presidenta Elizabeth Vargas Martín del Campo, quien comentó que en total tienen 3.200 afiliados de diferentes sectores. Expuso que estos agremiados que han cerrado han buscado opciones para seguir abiertos, pero se vieron rebasados. Explicó que los sectores más afectados son los de servicios, pues muchos restaurantes pequeños y chiquitos cerraron aún cuando recibieron incentivos del gobierno estatal y municipal, pues no pudieron sostener las nóminas de sus empleados. Hasta el mes de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 1.003.954 trabajadores asegurados, lo que solo representó un aumento del 0.72% de recuperación de empleos en relación a junio. De enero a julio de 2021, se tiene un aumento de 30.558 trabajadoras y trabajadores asegurados, ya que en diciembre del año pasado se contaba con 973.396. Aquella empresa recién lanzada, la que no sepa cómo vender e incluso la que no ha saltado al mercado digital, está siendo buscada por la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato. A través de talleres y conferencias, buscan a más de 50 empresas medianas y pequeñas que quieran aprender sobre estrategias y crezcan en el mercado. El presidente de la Cámara, Alfredo Padilla Villalpando, señaló que este apoyo, que será gratuito, ayudará a crecer a las empresas y por ende tendrá impacto en el sector. Las empresas a las que buscan son las que venden calzado y marroquinería, sin importar el tamaño. Habrá una conferencia magistral y tres talleres, los cuales se enfocarán en elevar la producción, subir las ventas, estrategias y declaraciones. Miguel Ramírez Zúñiga, gerente de servicios en la Cámara, señaló que esperan que en la conferencia Revoluciona tu estrategia de ventas haya hasta 100 personas y en cada taller un total de 50 empresas. El descenso en casos duró menos de 24 horas en Guanajuato, pues en las últimas horas se incrementaron los contagios y también las defunciones. De acuerdo con el último corte de información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se registraron 16 defunciones más, por lo que la entidad alcanzó las 12.007 víctimas en lo que va de la contingencia sanitaria. Estos fallecimientos se identificaron en 10 municipios, siendo León la ciudad que más víctimas perdió con 5 y le siguió Celaya con 2. En la información de cada víctima, se detalla que 12 personas no tenían ninguna vacuna, pese a ser parte de la población por edad que ya pudo acceder a alguna, a excepción de un hombre de 29 años originario de Silao. Por otro lado, los contagios se fueron hasta los 723 más que dieron positivo, dando así un total de 164.721 casos acumulados en la contingencia, de los cuales 4.954 son activos con posibilidad de contagiar y 1.276 se mantienen en investigación. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!